¿Cómo habéis vivido este tiempo de pandemia en relación a la información que se ha trasladado a los ciudadanos? Lo que ha llegado a los pacientes, a los pacientes con enfermedades crónicas, lo que ha llegado de verdad a la sociedad civil, pero yo creo que hemos vivido una circunstancia que a mí me parece que ha sido inédita. Nunca antes, ante una crisis sanitaria, esta ha tenido dimensiones excepcionales, pero yo creo que nunca antes las redes sociales han ido contando la pandemia, segundo a segundo, por delante de los propios medios de comunicación que hemos ido, en términos deportivos, a rebufo siempre de lo que venía publicado en redes sociales. Y yo creo que eso ha sido un agente desestabilizador en parte de la información veraz, de la información con rigor científico que se transmitía en las redes, pero otra mucha que también aparecía y que no atendía a esas características. Y por tanto, yo no sé hasta qué punto, Marian, tú con ese perfil sanitario que tienes, ¿cómo lo has vivido tú? Porque desde los medios, desde luego, tenemos la percepción de que siempre hemos ido detrás del virus, por supuesto, pero sobre todo detrás de lo que se contaba en redes sociales y hemos sido incapaces los medios de liderar la comunicación que merecía más la pena para los ciudadanos. Yo creo, Alipio, que lo has definido muy bien. Yo me sentía como en el carrusel deportivo, minuto y resultado. De repente han marcado y ahora, de repente, todos los sitios que iba habiendo y sobre todo todos los bulos también que iban surgiendo. Yo soy farmacéutica nutricionista. Antes de la pandemia principalmente hablaba de nutrición y era mi especialidad. Entonces, yo controlaba los temas de los que iba a hablar y de repente me encuentro que en las redes sociales todos los días eran cientos o miles de preguntas sobre Boti, es que mi marido empieza a toser, ¿cuándo tengo que ir al médico? Mi hija, el colegio. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que realmente los divulgadores tampoco teníamos un expertise sobre ese tema, ni los divulgadores, ni nadie. Pero sí que había virólogos, sí que había intensivistas que estaban en primera línea y yo me di cuenta de que si queríamos que la gente confiara en la ciencia y en los profesionales sanitarios, quien tenían que contar este partido eran los sanitarios. Porque no teníamos libros o históricos para tirar de atrás como los tratados de nutrición o los papers que yo consultaba para hablar de nutrición. Entonces, me dediqué a tirar de sanitarios que eran familia y amigos. Pues mi compañera de pupitre, que era intensivista en Puerta de Hierro, le dije, oye Inés, cuéntame cómo le digo a la gente en qué momento. Es que las líneas están colapsadas. Y empecé a tirar de mi cuñada, que era biotecnóloga, para que me explicara una PCR, pero siempre una biotecnóloga, una oftalmóloga, que era la prima de mi marido, un neuroradiólogo, que era mi prima. Yo es que tengo mucha familia sanitaria, tengo esa suerte, ¿no? Tampoco quería molestar porque todos estaban en primera línea. Pero sí que para mí era muy importante que con quien yo hiciera los directos en Instagram, que establecemos una dinámica de directos en los que la gente podía preguntar y el experto respondía, fueran gente que estuviera luchando en primera línea. Y era importante desmontar los bulos. El virus se transmite por el maquillaje. El virus se transmite por los zapatos que nos daban mucho miedo. Ya había que limpiar la compra, ya había que hacer... Algunas cosas eran bulos, algunas cosas eran informaciones a medias. Pero además de eso, intentan ir un pasito por delante e ir construyendo para que precisamente los pacientes, cuando les llegara algún bulo, pues tuvieran ya algún tipo de información previa, ¿no? Pues si empezábamos a hablar de que el virus se transmitía principalmente por el aire, pues que a lo mejor no le dieran tanta importancia a otro tipo de bulos. Yo no sé cómo, pacientes, Toni, vosotros cómo habéis vivido toda esta etapa. Bueno, pues en el caso de mi entidad, que es una entidad de respuesta, que trabaja la respuesta al VIH y al SIDA, digamos que ya veníamos de una pandemia. Quiero decir que muchas veces, además, en el imaginario colectivo, cuando se habla de la última pandemia, se piensa en la mal llamada gripe española, ¿no? Y no la del VIH y al SIDA. Entonces nosotros digamos que en ese sentido sí que teníamos esa ventaja, porque mucho de lo que se vivió, lo que se está viviendo, también lo hemos vivido nosotros. Y además con un virus. Además con un virus. Todo el tema de la carga viral, yo hablaba con pacientes de VIH y hice algún directo con alguno también. Efectivamente. Es que yo estoy en la carga viral. Qué bien que se hable ahora de la carga viral, porque ya hemos estado la vida intentando sensibilizar. Claro, y de la inmunidad de grupo. Todo esto a nosotros ya estábamos formados, ¿no? Es verdad que también vivíamos y vivimos el negacionismo, pero es que nosotros también hemos vivido el negacionismo. ¿Cuánta gente lamentablemente ha fallecido porque había gente, o sea, sí, efectivamente, que lo que transmitían era que la medicación era tóxica, que no era buena y lamentablemente, yo lo he vivido personalmente con gente cercana, cómo dejó la medicación y cuando quisimos ya ver si aquello se podía recuperar, fallecían. Por lo tanto, todo esto lo habíamos vivido de esta forma. Lo que buscamos rápidamente es nuestros aliados y aliadas en las sociedades científicas, nuestros aliados y aliadas en otro tipo de organizaciones. Hemos, yo me siento muy orgulloso de haber participado en la plataforma de organizaciones de pacientes porque nos pusimos a trabajar con generosidad, primero para ver cuál era la patología que más atención necesitaba. Estamos hablando de gente recién diagnosticada de cáncer que tenía que estar en tratamiento, gente en diálisis que tenía que ir casi todos los días a los hospitales y que esa era la gente que más en riesgo estaba. Los inmunodeprimidos tenían muchísimo miedo. Claro, los inmunodeprimidos. Entonces, esa fue nuestra primera gran tarea, ir a visitar a los enfermos que necesitaban tratamiento pero que por sus circunstancias personales de edad, de inmunodepresión, no podían acercarse al hospital. Yo creo que ahí hemos hecho un trabajo muy importante, a veces poco reconocido por los medios de comunicación. Se hablaba mucho de, lógicamente, no estoy diciendo que no, de la gente que estaba en los hospitales padeciendo de la COVID, pero se dejaba un poco de lado esos pacientes crónicos que también necesitan esa medicación y esa atención y no se puede dejar para una llamada telefónica. Yo creo que, ya no hablo solo por mi entidad, yo creo que hay que agradecer el gran trabajo que han hecho todas las entidades de pacientes. Los pacientes, como bien comentas, y los medios de comunicación que hemos vivido también una circunstancia inédita y, bueno, hemos tenido algunas pequeñas crisis, digamos, en comparación con esta, claro, anteriores, de crisis sanitarias me refiero, que, bueno, más o menos se fueron resolviendo de aquella manera. Las dos grandes fue, que además coincidieron en el tiempo, en el año 81, el síndrome tóxico en España y coincidiendo con el descubrimiento del VIH y todo lo que luego supuso. Y al VIH, por ejemplo, sí se le dio mucha trascendencia y tuvo mucho seguimiento en los medios de comunicación procurando buscar las novedades de cada momento en cuanto a los tratamientos, la posible curación. Fíjate, más de 30 años buscando una vacuna y todavía no tenemos una vacuna, pero en el caso del VIH hay fármacos que consiguen que la enfermedad se haya convertido en una patología crónica. Eso desde los medios de comunicación en el caso de esta pandemia ha sido muy complicado porque, claro, por un lado, igual que pasó con el VIH, teníamos un virus nuevo que nadie conocía que supuestamente se transmitía de la misma manera que la gripe inicialmente y, por tanto, la patología respiratoria era, digamos, la cabeza de lanza, lo que determinaba el resto. Hemos ido evolucionando, pero, claro, los medios de comunicación no teníamos información suficiente para trasladar a los ciudadanos todo lo que ocurría. Y yo creo que ahí, más allá, yo creo que hemos hecho un buen papel en general, los medios, atendiendo a las necesidades, precisamente, de la población, independientemente de que fueran pacientes o no. Y en los medios, especialmente en los audiovisuales, que son los que mejor conozco yo, lo que hicimos fue, por un lado, contar la parte más científica en función de las informaciones que íbamos obteniendo de los profesionales sanitarios, de los investigadores. Por otro lado, la pugna política que se realizaba en todos los países, en unos con más acritud que en otros. Pero quizás a nosotros yo creo que nos faltó la posibilidad de haber contado las cosas que estaban ocurriendo. Y quizás por temor a generar una alarma excesiva entre la población sobre la gravedad de lo que estábamos viendo, quizás edulcoramos un poco esa realidad. Pero, aún así, yo creo que ejercimos todos, en general, una tarea de servicio público. Y lo que hicimos, al menos en los medios audiovisuales, muy especialmente, fue, un poco al igual que tú, Marian, decías a título particular, tratar de buscar las respuestas a las preguntas de la gente. Y, más que menos, creó programas específicos donde preguntaba a la gente y nosotros buscábamos a los especialistas para que respondieran en directo a esas dudas que eran inmensas. Y, muchas veces, incluso contradictorias. ¿No crees, Alipio, no echas de menos? Yo creo que todavía estamos a tiempo de poder hacerlo. Y es haber trasladado a la población la importancia y el esfuerzo titánico que se ha hecho desde la ciencia, desde la investigación. Hemos hablado muchísimo de los profesionales sanitarios, de todos los personales esenciales que han luchado en primera línea en la batalla. Pero parece que lo que se ha quedado en el laboratorio, al otro lado, sí, muy bien, los científicos están ahí investigando. La gente los valora, pero parece que no son cercanos o que no estamos sabiendo transmitir el hito que es que en menos de un año tuviéramos a la señora de Guadalajara vacunada en España. Y que tengamos este porcentaje que tenemos de vacunados que ha permitido que podamos estar volviendo a la vida poco a poco. Fíjate, tienes toda la razón del mundo porque hablando de las circunstancias actuales, yo creo que todavía es verdad. Y desde los medios no hemos sido capaces de transmitir a la población, por lo menos es mi opinión, eso, el que estamos ante un hito histórico de la humanidad y de la historia de la medicina, que es haber conseguido en un tiempo récord, en menos de un año, varias vacunas contra el SARS-CoV-2 que son eficaces y que son seguras. Y eso, yo creo que a los medios nos ha ido comiendo el día a día. A mí lo que me alucina es que a día de hoy, tal y como estamos, las noticias o los bulos, lo que se hace viral en las redes sea si se queda pegado un imán al brazo y no que tengamos una mortalidad que ha descendido drásticamente, la gravedad, las UCIs. Bueno, ¿por qué no se está hablando más de esto? A veces yo creo que desde los medios y sobre todo desde las redes sociales y vamos aquí desde luego hay mucha gente que lo hace bien, mucha gente que lo hace mal, pero lo que da los likes, lo que da los clics, muchas veces es el bulo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Marian, porque efectivamente desde los medios yo creo que tampoco hemos sido capaces de transmitir a los ciudadanos la importancia histórica de lo que ha ocurrido en el ámbito científico. En menos de un año, tener varias vacunas eficaces y seguras contra un nuevo virus que desconocíamos en el mes de enero del 2020, yo creo que es un hito que la gente todavía no tiene conciencia de la importancia. Y hablando, como estamos aquí, de binomios, ha sido eso posible gracias a la aportación de capital, de dinero público y privado, pero también en parte porque ha habido empresas farmacéuticas que ya han estado investigando y que han contado también con pacientes para poder o con ciudadanos. Bueno, y que hemos cabalgado a hombros de gigantes con unas tecnologías que venían de antes. No hemos empezado de cero, por eso hay que invertir en investigación siempre, no solo cuando aparece un bicho y nos ponemos nerviosos. Yo no sé, Tony, tú, desde el punto de vista de los pacientes, ¿qué es lo que habéis echado de menos en la comunicación? ¿Qué es lo que dices? Ojalá hubiéramos tenido esto porque yo me sentía desamparado aquí. Sí, bueno, yo creo que no lo hemos mencionado, pero ya no solo han sido los bulos, ha sido la infoxicación, ese exceso de información que nos llegaba por todas partes y que no sabías muy bien con cuál quedarte. Yo creo que sí, que lo que hemos echado de menos es, primero, que se hubiese tenido más en cuenta los pacientes crónicos, quiero decir, las necesidades de los pacientes crónicos, que yo creo que básicamente en esta sociedad somos casi todos y casi todas y creo que esos problemas son los primeros momentos, sobre todo, de no saber si podías ir al hospital, cómo te iban a entender. Yo creo que esto ha sido algo que hemos echado de menos, que a los pacientes se nos pusiese en primer término, no en primer término, pero sí que se nos tuviese muy en cuenta. Nosotros lo hemos vivido, esto, pues, como lo vivimos todos en las entidades de pacientes, pues, arrimando el hombro y buscando apoyos en las administraciones, en los medios de comunicación, que afortunadamente siempre responden bien, con personas como tú, que desde YouTube siempre tiene esa capacidad de llegar a mucha gente y yo creo que ese es el gran reto que hemos tenido. y, por supuesto, atender las necesidades más básicas que nos planteaban la población a la que trabajamos. Hemos prestado servicios de atención telefónica, que, por supuesto, no somos profesionales de la medicina y no íbamos a recetar nada, pero sí que dábamos posibilidades para que se pudiese, herramientas para que pudiesen estas personas que necesitaban atención, en mi caso, donde hacerse la prueba del VIH, pues, que supiesen que había un teléfono en el que podían ser atendidos, restarles esa ansiedad que podría generar si habían tenido alguna práctica de riesgo, etcétera, etcétera. Yo creo que nos hemos reinventado como muchos en la sociedad y, desde luego, lo que más hemos hecho ha sido sumar, 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 sumar y apoyarnos en la evidencia científica. Yo creo que esto es una cuestión de todos, te puedo decir, y cuando lleva como 10 o 12 directos me di cuenta que no había hecho ninguno con pacientes y, de repente, dije, vamos a ver, estoy aquí contando una película y no estoy hablando con los protagonistas y, entonces, hablé con otra amiga que también llevaba mucho tiempo confinada porque era de larga duración y fue uno de los directos que mejor acogida tuvo y que más agradeció a la gente porque sentía esa empatía y eso es necesario. Yo creo que eso ha sido posible gracias en general a personas muy concienciadas como es tu caso y que desde las redes sociales que son generalmente en el ámbito científico un elemento distorsionador de la realidad porque hay mucha opinión pero la ciencia no tiene peso específico, no tiene tanto peso específico como debiera. Las asociaciones de pacientes que habéis intervenido también para desmontar bulos, desmontar falsas noticias y contar lo que la evidencia científica podía aportar en cada momento a sabiendas de que esto iba cambiando y los medios de comunicación efectivamente que nos ha cambiado el paso y hemos introducido novedades que se van a quedar ya a futuro en medios audiovisuales que era algo impensable hacer una conexión, una comunicación con un experto, con un paciente a través de Skype o a través de una videollamada eso era impensable porque los estándares broadcast nos impedían poder hacer eso y nos parecía que nunca llegaría. Pero a pesar de todo yo creo que hemos sido capaces de contar esto que decimos que es un hito en la historia de la humanidad y otro hito también que yo creo que tampoco se le está dando demasiada fuerza. Seguramente con el tiempo lo consigamos y es el segundo hito es hacer un plan de vacunación a escala mundial en el menor tiempo posible. Lo estamos viendo en nuestro país y estamos siendo afortunados por ello pero hay que vacunar a todo el mundo y esa campaña también yo creo que tendrá ese concepto de hito histórico cuando pase un tiempo pero ahora estamos tan metidos en el fregado del día a día que nos cuesta trabajo verlo pero la campaña de vacunación es algo impresionante. Y que está funcionando de maravilla quiero decir que hemos demostrado que somos un país que tiene esa capacidad de vacunar al principio puede que hubiese algún retraso pero esa capacidad de vacunar tan rápidamente a ese porcentaje tan alto de la población. Yo creo que una vez que pase esto que afortunadamente va a pasar va a ser el momento de sacar conclusiones de la importancia de la salud pública de las políticas de salud pública que yo creo que eso nos pilló también con el pie traspasado de la importancia de la información con rigor científico de la importancia de la colaboración no solo de las instituciones de las sociedades científicas de las empresas de las asociaciones de pacientes también ejemplos como el tuyo yo creo que son maravillosos que desde lo individual se tenga esa capacidad de transmitir y el mundo está cambiando es el mundo de la comunicación este es nuestro futuro y yo creo que podemos sentirnos orgullosos de que gente como tú haya sido capaz de reinventarse y pasar de hablar de nutrición a hablar de la salud en un momento tan importante. Tony, yo como farmacéutica quería preguntarte específicamente por el tema de la medicación yo sé que mis compañeros han hecho un trabajo excepcional que en la Cruz Verde de las farmacias no se ha pagado pero hay medicación que depende de los hospitales y a los hospitales no se podía acceder o había muchísimo miedo también como habéis resuelto este problema que realmente era un problema importante para vosotros Pues sí la verdad es que en esos primeros momentos había que reaccionar y había que reaccionar rápido porque teníamos personas mayores que no era aconsejable que fuesen a recoger ellas la medicación con otras comorbilidades inmunodeprimidas y por lo tanto no podían ir y ahí entró el corazón más generoso de la sociedad que es el del voluntariado gracias a ellos y a ellas conseguimos llegar a muchas casas para que no tuviesen que desplazarse desde los pueblos desde las ciudades y yo creo que eso es una de las cosas más maravillosas que hemos vivido de todo tiene que valorarse la cosa positiva y fuimos a casas y además nos encontramos en casas donde vivía gente afinada sin recursos que no tenían alimentos y otra vez a reinventarnos y a contactar con los servicios sociales y allá donde no podían llegar los servicios sociales pues a buscar alimentos medicamentos necesidades más básicas para que quedasen cubiertas yo creo que eso ha sido como decía el motor que ha hecho que mucha gente pueda sentirse reconocida yo creo que se ha reconocido poco la labor del voluntariado el voluntariado ya estaba ahí ha crecido y yo creo que esa suma primero de todos los actores que teníamos que estar ahí trabajando en la respuesta a esta pandemia yo creo que hay que reconocer como decía Borges el corazón de la sociedad es el voluntariado pues yo creo que eso también tendremos y tendrá que llegar al momento que se le haga un objetivo perdón un reconocimiento por esa labor tan generosa que hacen millones de personas en este país yo creo fíjate lo que dices que efectivamente al voluntariado desde los medios de comunicación es verdad que ha sido unas circunstancias excepcionales en todo pero claro en los medios no hemos tenido tiempo para dedicarles a las asociaciones de pacientes a los voluntarios de distinto tipo que han colaborado y han permitido que salgamos juntos de esta circunstancia vuelvo a repetir tan excepcional y eso se ha visto también en comedores solidarios en los barrios en grupos de autoayuda que han estado disponibles para aquello que fuera menester también ahora lo estamos viendo en la vacunación en personas que se ofrecían para hacer la función de rastreador en muchos casos gente que tenía sus conocimientos y que podía aportar o jubilados que ya decían oye si yo estoy disponible utilizadme en aquello que consideréis oportuno y yo creo que eso merece la pena destacarlo porque es un síntoma de que a pesar de las muchas dificultades que tenemos pues hombre la solidaridad funciona y los ciudadanos en general saben que cuando hay que arrimar el hombro se arrima incluso aunque no tengas el reconocimiento público que deberían tener sin duda que deberían tener entonces no 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 no